¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Un placer de nuevo estar con todos vosotros, directamente del trabajo al hobby de YouTube, para hoy traer un vídeo sobre el futuro de la Nintendo Switch, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo me leo todos los comentarios y últimamente estoy viendo que estáis muy interesados en el tema de esta consola, obviamente porque es el lanzamiento, y porque hay mucha gente que en los comentarios, pues me apoya, diciendo, oye, quiero saber más de ese tema desde un punto de vista empresarial, y luego hay otras personas, que pasaremos a ver ahora, que me critican al respecto de ese tema. Y traigo este vídeo para aclarar una serie de cosas y luego aportar la información del futuro de la Nintendo Switch, que es muy interesante, ¿de acuerdo? Os voy a poner aquí dos mensajes que me llegaron seguidos ayer por la tarde, los cuales uno es de Karsten Chinansky, en el cual me dice por un vídeo, me ha gustado mucho el vídeo, gran claridad de ideas, y luego acto seguido, al minuto 2, me llega un mensaje de Francisco González, en el cual me dice, por el mismo vídeo, un análisis empresarial de la situación. Puntos suspensivos, pi, estamos ante el nuevo dueño de Nintendo, así va esta pi de país, con genios de pi como este, pi con todas las letras. Vamos a ver, os lo aclaro a todos, no solo a Francisco, porque en el fondo, honestamente, darte respuesta a Francisco es una pérdida de tiempo, pero quiero que lo entendáis todos al respecto de lo que veis en este canal. Yo soy profesor de dirección de empresas y de marketing, ¿de acuerdo? Si alguien puede hacer un análisis empresarial dentro de YouTube de esto, entre otros, puedo ser yo. Evidentemente, no debo ser el único, porque esto puede haber gente que tenga otro conocimiento que pueda aportar, pero yo tengo un conocimiento formado, con lo cual no me podéis negar nadie que pueda hablar de este tema, ¿de acuerdo? Y más cuando hablo también con información de un economista, al cual me traslada una serie de información que yo os traje en el vídeo de ayer. A ver la cantidad de vídeos en YouTube que dan información tan contrastada como esa. Pero bueno, da igual. Vamos a dejar que Francisco se explaye. Cuando me dice, estamos ante el nuevo dueño de Nintendo, quiero que entendáis una cosa. Yo por mi formación personal de estudios y profesional de profesor, entre otros, ¿de acuerdo? Yo, en el fondo, como siempre digo, me puedo equivocar, pero no puedo mentir. Y cuando tú estudias ciertas carreras, como por ejemplo en mi caso, yo estudié marketing, dirección de empresas, hice un máster, ¿de acuerdo? Y luego hice comunicación empresarial con la especialización en publicidad. Sí, he estudiado mucho en mi vida, pero bueno, me ha gustado, ¿de acuerdo? Y antes de que digáis, oh, esto es que eres un niño de papá, etcétera, etcétera, es todo público, con lo cual no me vengáis con esas tonterías, ¿de acuerdo? El tema es que yo, a día de hoy, os digo, cuando saco una información, por mi formación en comunicación empresarial, trato, trato, de buscar la información en la fuente, porque cuando estudias comunicación empresarial, lo primero que te dicen es que vayas a la fuente a preguntar. Si en la fuente no encuentras respuesta, o lo que es lo mismo, si en Nintendo no encuentras respuesta, vete a un medio de comunicación, afín a Nintendo, en el cual suelten información. Y si ese medio de comunicación no la tiene, ya te puedes basar en los rumores del resto de páginas, porque lo que son, son rumores, y luego ya puedes dar tu opinión que dentro de los rumores colará todo, porque en el fondo, como no hay nada contrastado y pasará de entre X tiempo, pues oye, tú sacas un vídeo o hablas de algo, como pasa aquí en YouTube, y no pasa nada, ¿de acuerdo? Eso es una cosa que quiero criticar en este vídeo, que la gran cantidad de youtubers que hablan de temas, o de Nintendo, o de PlayStation, o de Xbox, o de PC, sacan información de los propios medios que luego ellos critican, con lo cual no están haciendo más que lo mismo. Una información que en el fondo hay muchas veces que no es contrastada, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto es lo que tiene la impunidad de YouTube, en el cual cualquiera sube un vídeo con cualquier criterio, y la gente da like y dislikes, y en función de los likes y dislikes, tienes la credibilidad. Yo entiendo que eso funciona, sí. Yo, gracias a Dios, en este canal, después de 9, 10 meses, 11, que es lo que llevamos, creo, al día de hoy, ya llevamos más de 12.000 personas, las cuales están bien informadas, porque traemos la información de las fuentes. O si hacemos un juicio de valor, lo hacemos con una formación o con un criterio, que es de lo que se trata, para aportar, no para destruir, que es lo que yo veo aquí en YouTube, y que como no pasa nada, sigue manteniendo esa tendencia la plataforma, ¿de acuerdo? Entonces, contestando a Francisco, cuando me dice, tú eres el presidente de Nintendo, como para saber esto, yo te contesto, en todos los vídeos que yo he sacado, las fuentes, y si no ir a la hemeroteca de todos los vídeos, son fuentes de Nintendo, o de periódicos afines a Nintendo, o de empresas que han hecho algo para Nintendo. Lo que no hago es sacar bulos, o sacar, bueno, cotilleos, o sacar cualquier tipo de rumor, porque en el fondo, para eso ya tenéis los otros vídeos de YouTube, y este canal no tendría ningún sentido, ¿vale? Entonces, para que entendamos el futuro de la situación de Nintendo, que es para lo que habéis venido a este vídeo, que es lo realmente interesante, el otro día, hace un par de días, en el Washington Post, le hicieron una entrevista al presidente de Nintendo en Estados Unidos, Reggie Fields. En los últimos tiempos, Reggie Fields ha dado varias entrevistas, pero en esta entrevista ha dejado ver ciertas cosas, que son muy interesantes, sobre todo, para el futuro de la consola. ¿Por qué? Porque hay muchos aspectos que pueden ayudar a la gente a comprarse esta consola, ¿de acuerdo? Debido a que ahora mismo esas características la consola no la tiene, ¿de acuerdo? Y lo veremos en el vídeo de hoy. En este caso, la periodista que le ha hecho la entrevista es esta de aquí, es una chica que se llama Hailey Tsukayama, y esta chica le ha hecho una serie de preguntas en la entrevista, las cuales os vengo a decir ahora, aquí en el vídeo os la traduciré, y os dejaré el enlace a la noticia aquí debajo, para que vosotros podáis ir y leerla al completo. Está en inglés, pero yo os la traduciré, y a partir de aquí entenderemos el futuro de Nintendo Switch, hacia dónde va, y cuáles son las intenciones de Nintendo, ¿de acuerdo? Intentando dejar de lado un poco, ya lo que hemos visto en el pasado, porque en algunas cosas se repite, Reggie Mills, ¿de acuerdo? Pues vamos a ello. Hailey Tsukayama le dice, ¿Cómo debe ver Nintendo Switch la gente comparada con Nintendo 3DS? Y el señor Reggie Fills le contesta, Nintendo 3DS es una consola fantástica, que tiene más de mil juegos, y es la diferenciación de Nintendo 3DS que puedes jugar en 3D sin la necesidad de gazas. Pero, como una consola de más alta calidad, que pueda jugar un juego de más alto requerimiento de poder, entre comillas, potencia, ¿de acuerdo? Se necesita la consola Nintendo Switch, como para, por ejemplo, jugar al juego de Breath of the Wild. Con lo cual, Reggie Fills mete el concepto de la potencia dentro de la Nintendo Switch, diferenciándola de la Nintendo 3DS, ¿de acuerdo? El siguiente aspecto de la entrevista, la pregunta es, oye, ¿cómo puede hacer que el poco catálogo de videojuegos afecte al lanzamiento de la consola? Y Reggie Mills, Reggie Fills, le dice, cuando piensas en una nueva plataforma, que tiene que tener un éxito a lo largo del tiempo, es bastante incompatible tener un gran catálogo en el día 1 de lanzamiento, ¿de acuerdo? Y él da una frase que sentencia, ¿de acuerdo? Esta pregunta, que es, mi respuesta sería que los usuarios mirarán al futuro de la consola para tomar la decisión de compra. Como diciendo, y esto, en sus palabras, entrevé que es un dardo a las otras compañías, que es, todo el mundo en el día 1 no tiene una gran cantidad de videojuegos, lo vimos con Xbox One, por ejemplo, y con PlayStation 4, por lo tanto, no nos podéis pedir lo que el resto no ha dado, esto lo deja en el primer párrafo claro, y luego dice que el que quiera comprarse la consola, lo único que tiene que hacer es estar atento a la promesa de lanzamientos de Nintendo para tomar la decisión. Como diciendo, mirad que nosotros prometemos esto y en principio lo vamos a cumplir, y de hecho, Nintendo es una empresa que realmente cumple bastante lo que dice en cuanto a términos de lanzamiento, con lo cual Reggie se excusa en decir, todo el mundo lo ha hecho igual, a nosotros no nos podéis pedir lo mismo, no podéis pedir una cosa diferente, y aparte, oye, mirad al futuro, que en el futuro tendréis este catálogo de juegos que ya está programado. Muy bien. La siguiente pregunta, le dice la periodista, es, oye, los juegos en desarrollo, ¿cómo vosotros valoráis los de los third parties, de acuerdo, y los de los indies? ¿Cómo valoráis ese peso que van a tener los third parties y los indies? Bueno, pues Reggie le contesta, empecemos por los third parties. Lo más importante para Nintendo es tener third parties, o sea, que tengan juegos de diferentes, y él hace hincapié en que hasta compañías como BetSeda están invitándolas a que hagan juegos para Nintendo que nunca antes en la historia esta compañía había colaborado con ellos, con lo cual está diciendo en esta frase que están haciendo un esfuerzo para llegar a contra más desarrolladores mejor, ¿de acuerdo? Luego hace un hincapié muy interesante diciendo que está muy emocionado por los juegos de deportes que van a venir a la consola, como FIFA y NBA, ¿de acuerdo? Porque sabe que ese tipo de videojuegos puede traer un gran contenido a la plataforma y aquí, aunque no lo diga, yo ya añado que puede atraer una gran cantidad de jugadores cautivos de otras consolas a su plataforma. ¿Por qué? Porque hay mucho jugador exclusivo de FIFA o exclusivo de NBA 2K17, por ejemplo, en Estados Unidos, que pudiendo jugar de modo portátil optaría por la compra de una Nintendo Switch, ¿de acuerdo? Luego habla del tema de los desarrolladores independientes y ellos dicen que pueden ayudar a Nintendo a que la consola sea un éxito de largo recorrido. Reggie habla siempre dentro del artículo de largo recorrido, que esto unimos al vídeo de ayer y al de antes de ayer en el cual ellos explicaban que Nintendo era una cuestión, o yo explicaba que Nintendo es una cuestión de lanzamiento programado a lo largo del tiempo y parece estar claro también en las expresiones que utiliza en la entrevista en el Washington Post Reggie Fields, ¿ok? Ya, bueno, ya en las últimas preguntas para no cogeros todo el artículo y destriparos lo que os lo dejaré en la descripción, hay una serie de preguntas que son las más interesantes que he dejado para el final, que son la primera. ¿Cómo la gente debe ver Nintendo Switch en contraprestación o contra las diferentes consolas como PlayStation o Xbox, sus competidores? Entonces, Reggie Fields dice, nosotros pensamos que el factor diferenciador de la plataforma, ¿de acuerdo? Es nuestro IP, que es nuestra propiedad intelectual, que son sus juegos exclusivos para que lo entendáis vosotros. Zelda, Mario, Fire Emblem, ¿por qué? Porque eso no lo vas a ver en ninguna consola de los competidores o lo que es lo mismo. Aquí ya te ha dicho Nintendo que en su hoja de ruta mientras dure la consola Nintendo Switch y en un futuro, cosa que no extraña a nadie, pero lo ponen de manifiesto por escrito aquí y ya esto es sentencia, Nintendo nunca va a sacar un Mario para Xbox o para PlayStation o un Zelda para Xbox y PlayStation. Por mucho éxito que tengan esos videojuegos, lo pretende guardar para su plataforma porque sabe perfectamente que eso es un reclamo para la compra de esta consola tal y como dice en el artículo el presidente de Nintendo en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Luego ellos dicen que desde el punto de vista de multiplataforma están mirando que es la única consola que si tú tienes un juego como los que hemos visto antes multiplataforma de FIFA de NBA 2K17 es la única que puedes tener la misma experiencia en la televisor de tu casa como en la calle como en el metro, ¿de acuerdo? Y entonces ellos dicen que creen que la diferencia es ser independiente en cuanto al contenido. ¿Para qué? Para que Nintendo se convierta en una plataforma que sea, pues, entre comillas, exclusiva de ese tipo de experiencia, ¿de acuerdo? Y evidentemente eso lo van a conseguir a no ser de que Xbox Scorpio y PlayStation 5 pasen del escritorio a ser también portátiles. Y este es un poco el movimiento y la diferenciación. En esta pregunta hay dos cosas muy interesantes que es que ellos no van por un mercado en el cual se centren a competir con PlayStation 5 y Xbox desde el punto de vista tú a tú sino que se quieren diferenciar pero gracias también a que los exclusivos traerán mucha gente a la plataforma. ¿Ok? Y ya por último hay una cosa que es la que más me ha traído la atención porque ya lo hablamos en los primeros vídeos de Nintendo Switch que hice en el canal que a mí me extrañaba como una consola que era de sobremesa pero luego pasaba a ser portátil no tuviera un contenido móvil de entretenimiento. ¿Por qué? Porque si tú te vas con la consola en el metro en el avión o donde sea pudieras tener plataformas como por ejemplo Netflix como por ejemplo Hulu como por ejemplo Amazon Prime. Entonces en esta pregunta que le hacen oye ¿por qué esta consola que es una tablet no tiene servicios como un navegador o servicios de streaming? Rayfield le contesta Me gustaría decir al respecto de este tema que hemos fabricado Nintendo Switch para ser una consola de primer nivel ¿de acuerdo? Por lo tanto lo que nosotros queremos es que la gente juegue a videojuegos con una increíble divertida experiencia pero de todas formas estamos hablando con un gran número de compañías para que nos traigan nuevos servicios como por ejemplo Netflix Hulu y Amazon que yo añado Amazon Prime ¿de acuerdo? Pero Amazon engloba más servicios y a lo mejor traerán más y esto vendrá en un futuro con las nuevas actualizaciones pero hay que entender que ellos con la consola al principio y esto es muy importante porque también viene a aclarar muchas cosas como en el vídeo de ayer ¿por qué lanzaron la consola en marzo? Pues ahora vamos a entender ¿por qué no lo han sacado todo esto de lanzamiento? ¿de acuerdo? Lo que querían es que la gente se centrará en la experiencia del uso de la consola ¿de acuerdo? Vale En esta pregunta tenemos claro que Nintendo se guarda muchos ases en la manga los cuales vais sacando poco a poco a lo largo del tiempo para poderle dar un largo periodo de vida a la consola que es lo que en toda la entrevista ha estado remarcando Reggie Fields Si Nintendo esto evidentemente no lo dijo en su presentación de la consola es por un motivo de marketing ¿de acuerdo? ellos en el lanzamiento han planteado un lanzamiento centrado en los videojuegos con pocos porque ha salido con Zelda un 2 Switch el tema de Bomberman con pocos videojuegos pero ellos se han excusado como hemos visto en la entrevista en que ninguna consola traía un gran número de videojuegos luego ha dicho que se diferencian del resto respecto a que es móvil que no es una consola de sobremesa solamente y luego ha dicho que sus exclusivos es lo que ellos tienen más fe de que le traigan más contenido sin dejar de lado a los jugadores que quieran jugar en portable experiencia sobremesa portable de los grandes títulos de las third parties y aquí él acaba diciendo que ellos ya saben que el tema de la experiencia móvil porque de esto lo hemos visto hasta en la Wii U la Wii U tiene Netflix por ejemplo pues ellos saben que tienen que hacer la portabilidad de estas apps a la nueva videoconsola ¿ok? entonces en el video de hoy ¿qué hemos visto? primero que la información hay que ir a buscarla en sitios contrastados y que mejor contrastado que por la boca del presidente Nintendo en Estados Unidos como hemos hecho en otros vídeos de este canal no es cuestión de coger rumores no es cuestión de coger historias que se vean por internet y si se cogen esas historias hay que remarcar que son rumores el tema es no hacer de eso una noticia luego a partir de ahí sacar de toda la información que te dan una conclusión y la conclusión en este caso leyendo yo el artículo y que cada uno saque la suya propia porque lo dejaré en la descripción es que Nintendo quiere hacer que esta consola sea éxito a lo largo del tiempo y se guarda ases en la manga que poquito a poco va a ir poniendo en el mercado ¿de acuerdo? y lo tercero y esto quiero ponerlo de manifiesto es que cuando vosotros veáis información en internet contrastéis los medios por los cuales la recibís porque evidentemente no es lo mismo con todos mis respetos el Washington Post con una entrevista al presidente de Nintendo que un medio de información de videoconsolas el cual saca un rumor en el cual no nos podemos fiar del todo ¿de acuerdo? pues hasta aquí el vídeo de hoy os dejo mi hashtag youtubeelprofesorgamer en twitter arrobaelprofesorgamer y como siempre os digo si queréis ver información contrastada y calidad os invito a que volváis mañana a ver otro vídeo en este canal creo que para eso está para formar a gente y sacarnos de esta locura que es youtube que está dividida entre fans y haters que al final lo único que hacen es confundirnos a todos ¿de acuerdo? yo sin más me despido y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!